Línea Directa presenta la información al momento en México y el mundo con Axel Avendaño. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, buenos días a todo el auditorio de Sinaloa. Excelente viernes e inicio de fin de semana y nosotros nos vamos con la información más importante de nuestro país y del mundo. Bueno y el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció nuevamente este jueves en un segundo video grabado desde Palacio Nacional y con una voz ligeramente ronca aseguró que ya dio negativo al COVID-19 en una prueba de antígenos por lo que ya está mejor de salud, pero de cualquier forma apuntó que tendrá que seguir aplicando todos los cuidados necesarios y así lo dijo. Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID. Bueno, en el video de poco más de 15 minutos el mandatario agradeció las muestras de solidaridad recibidas tanto desde el interior de México como del exterior y reiteró una vez más que nuestro país tiene asegurado el abasto de vacunas contra el coronavirus gracias a la variedad de contratos firmados con gobiernos y farmacéuticas. En materia económica celebró que no existe una crisis de consumo interno y destacó que el año pasado hubo un récord de remesas recibidas desde Estados Unidos. Y bueno, actualizamos cifras del COVID-19. La Secretaría de Salud reportó este jueves 13.575 nuevos casos y 1.682 nuevas muertes, por lo que el acumulado hasta el momento es de 1.899.820 contagios y 162.922 fallecimientos. Por otro lado, ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que la página Mi Vacuna, que sirve para registrar a todos los adultos mayores para que reciban el biológico, ya funciona de manera estable y se corrigieron la mayoría de las fallas que presentó el martes día en que se puso en operación. El funcionario indicó que hasta ahora se han registrado un total de 500.000 adultos mayores interesados en ser inmunizados. Lo recalcó que este registro es una primera etapa y que independientemente de este registro, las vacunas están garantizadas para todos los mayores de 60 años. Y bueno, miren, temas de seguridad, el presidente municipal de Santa María Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves. La Fiscalía General de Oaxaca informó que el alcalde Ramos viajaba en su vehículo en el barrio de San Antonio cuando un auto le cerró el paso y los tripulantes le abrieron fuego, por lo que el edil quedó tendido sin vida al interior del vehículo. Y bueno, en estos hechos, la política se inmiscuyó y fue vinculado el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña. Y es que apenas el pasado domingo el legislador estuvo en Santa María Chahuites en un evento político en donde acusó al alcalde de estar relacionado con la mafia y la corrupción. En respuesta, Fernández Noroña se veró que se trataba de una campaña de desprestigio por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para responsabilizarlo de este homicidio. Bueno, así las cosas. ¿Y qué ha pasado en otros temas? ¿Qué ha pasado con los dos detenidos más relevantes en estos momentos en México? Por un lado, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, le fue dictada la prisión preventiva justificada por el delito de lavado de dinero. La defensa del empresario había solicitado al juez la posibilidad de darle libertad provisional a cambio de una garantía de dos millones de dólares. Sin embargo, le fue rechazada al existir riesgo de fuga. Por ello, Ancira llevará su proceso desde el reclusorio norte de la Ciudad de México. Recordemos que se le acusa de fraude al venderle a Pemex la planta chatarra, dicen de agronitrogenados en Veracruz. Y mientras tanto, al exgobernador de Puebla, Mario Marín, pidió seguir en arraigo domiciliario el proceso en el que se le acusa de tortura a la periodista Lidia Cacho y argumentó que tiene temor de contagiarse de COVID-19 en la cárcel. Sin embargo, le rechazaron la solicitud. El juez tiene plazo hasta el próximo miércoles para determinar la situación judicial el llamado Gober Precioso y si se le vincula o no. A proceso. Bueno, y nos vamos a información internacional y pues buenas noticias. Escuche usted, el número de dosis de vacunas contra el coronavirus inyectadas en el mundo superó ya a la cifra de contagios. Es decir, de acuerdo con un corte informativo este jueves, a nivel internacional se han aplicado más de 108 millones de dosis inmunizadoras. Y en contraste, hay 104.7 millones de casos confirmados de COVID, regiones que más han puesto vacunas en Estados Unidos con 33 millones, China con 24 millones y la Unión Europea con 14.3 millones de vacunas. En tanto, ayer la farmacéutica Johnson & Johnson solicitó formalmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización para el uso de emergencia de su vacuna experimental en contra del coronavirus. El proceso podría llevar varias semanas. Sin embargo, en caso de recibir el visto bueno, Johnson & Johnson se dijo lista ya para empezar a enviar las dosis. Esta sería la tercera vacuna aprobada para su uso en la Unión Americana después de la de Pfizer y la de Moderna. Luis Alberto, sin la información en México y el mundo. Y muy pendientes, Axel. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Axel. Toda la información en el momento.